Estamos en vivo en la mañana de la tele, son las 8.58 de la mañana. Vamos a desarrollar ahora temas que tienen que ver con la política nacional y vamos a hablar sobre la última elección en el Frente Amplio y mañana la asunción del nuevo presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira. Y en las elecciones internas en esa fuerza política, la lista encabezada por el Partido Comunista, como les informamos en su momento, fue la más votada luego de 32 años, desplazando al movimiento de participación popular como el sector principal dentro del Frente Amplio. La 1.001 obtuvo casi 23.000 votos, cerca de 2.000 votos más que los apoyos que recibió la lista 609. Y estos números, además, esta votación significó un fuerte crecimiento respecto a la última elección del año 2016, cuando el Partido Comunista había obtenido poco más de 10.000 votos. Bueno, ¿cómo van a hacer pesar este triunfo en la interna del Frente Amplio? ¿Cuáles son los aspectos prioritarios de ahora en adelante para la coalición de izquierdas en su rol como oposición para las próximas elecciones, ahora en el marco del referéndum contra la ley urgente de consideración de todos estos temas? Vamos a hablar en los próximos minutos con el Secretario General del Partido Comunista, Juan Castillo, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Castillo, una vez más. Buen día. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, ¿cómo tomaron, ya pasó un tiempo, unas cuantas semanas, pero cómo tomaron este resultado y ustedes con esto sienten que dentro del Frente Amplio se espera que haya un giro más hacia la izquierda de ahora en adelante para encarar el rol como oposición y de cara, por ejemplo, a las próximas elecciones? ¿Cómo están analizando todo esto? Bueno, a ver, es bienvenido el resultado, ¿no? Cuando uno compite electoralmente siempre aspira legítimamente a ganar, todos lo hacen en ese sentido. Y a nosotros se nos iba esquivo anteriormente hasta que llega este momento de esta circunstancia concreta, de esta elección interna, la cual efectivamente es la 1001, la lista mayoritaria. Ahí siempre nosotros tratamos de diferenciar que esta no es la expresión pura y sola del Partido Comunista, la lista 1001 es una lista de amplitud construida del año 62, tiene 60 años de transitar este camino, de presentarse en ofertas electorales con otros sectores, con otros grupos, con figuras independientes, del quehacer nacional, de la cultura, fundamentalmente de la academia. Pero es bueno, para nosotros es bueno, pero es mejor que el Frente Amplio haya sido bien votado. Esta era así una de las preocupaciones fundamentales para nosotros. Si vos sos la primera fuerza de una fuerza política de un contexto muy minoritario, no pesa y no incide nada. Nosotros nos trabajábamos mucho, varios sectores, no solamente nosotros, para que el Frente Amplio detuviera la caída electoral que estaba manteniendo en las elecciones internas. Nosotros habíamos pasado a tener 174.000 votos de adherentes en elecciones internas anteriores y fue rebajando a 130 y algo, a 93.000 o 94.000 en el 2016. Y ahí había una gran necesidad de detener esa sangría que estábamos teniendo y recuperar votos. Y esto ocurrió en este escenario tan complejo y tan adverso para todos, no solo para el Frente Amplio, que fue el 2021 con pandemia, con varias acciones concretas, con muchas tareas populares por delante. De todas formas, el 5 de diciembre, el 40% más de Frente Amplista acudieron a votar en una elección que además es bastante compleja. Es compleja a veces hasta de explicarla, porque no es que vayas a elegir una directiva, vas a elegir un presidente, un ejecutivo. Vas a elegir un conjunto de instancias de dirección, tanto de la coalición de partidos políticos como de los sectores representantes de las bases del movimiento. Entonces, en ambas elecciones, tanto en la representación política sectorial como en la representación y el respaldo a las bases, al movimiento, el Frente Amplio creció. Por lo tanto, se enmarca una lectura importante y positiva para nosotros en el marco de que el Frente Amplio fue bien electo, tiene un gran respaldo y un enorme desafío por delante. Y ahí terminó con la parte final de la pregunta. Independientemente de quién resulte ser la lista mayoritaria, el Frente Amplio decidió en su Congreso de octubre ya la estrategia para adelante. Hizo un proceso largo de balance, de análisis crítico y autocrítico, que algunos los contempló íntegramente y a otros quedaron con algunas cosas más pendientes por el camino, eso lo decían los propios militantes en el Congreso. Pero se consensuó allí una base de documentos que recoge crítica, autocrítica, que intima a la nueva dirección a corregir errores, a suplir carencias que tenemos, pero salir efectivamente a plantarse en el escenario nacional como una fuerza política alternativa en donde nosotros confrontemos con un proyecto que no es el nuestro, un proyecto político de concepciones neoliberales. La votación de Fernando Pereira en particular como nuevo presidente del Frente Amplio fue históricamente alta también, ¿no? Más del 67%. 67% en votos totales, cuando vas a la lista de los candidatos, es más del 80% de respaldo. Ha sido uno de los presidentes de mayor respaldo después de Tabaré Vázquez. Esto es así también, es una muy buena cosa. ¿Qué señales para ustedes eso también? Bueno, también para nosotros allí que habíamos impulsado, que habíamos respaldado la candidatura, es una buena cosa, es una buena señal. Sobre la figura de Pereira, digamos, de su origen desde el movimiento sindical, su, digamos, ubicación dentro del espectro político en el Frente Amplio en sectores más moderados, ¿ustedes cómo evalúan la figura de Pereira y lo que le puede aportar al Frente Amplio? Ahí hay varias cosas, creo que no es una única lectura, ¿no? Primero, desde el punto de vista político-sectorial es un recién llegado. Él no tenía responsabilidades políticas anteriores en la estructura del Frente Amplio, ni responsabilidades políticas concretas ejecutivas. Toda su tarea y toda su militancia y su trayectoria pública ha sido al Frente de Organizaciones Sociales como el Sindicato de los Maestros y la propia central sindical. Había tenido experiencia a nivel de comités de base, ¿no? De comités de base, sí. Además, nos recorríamos juntos. Sí, hemos ido al comité de base donde él vivía anteriormente, que lo apreciaba. Fue presidente de ese comité de base. Siendo muy joven, había sido presidente del comité de base. Pero después uno pasa de inmediato al plano personal. ¿Cuáles son las características? Bueno, Fernando Pereira es un compañero que tiene enormes virtudes, como todos, también debe tener defectos. Y él lo sabe, lo conoce de primera mano porque lo discutimos. A veces yo pierdo la objetividad. Tengo una relación personal importante de muchos años con él. ¿Cuáles son los defectos de Fernando Pereira? Sí, nos conocemos con miradas, ¿no? Y con miradas él dice algún gesto mío. Él se enoja y él me hace enojar también bastante con algunas otras cosas. Pero nos da la posibilidad de estar hablando con alguien transparente, muy leal, de conocimiento efectivo de lo que significa el valor de la unidad, de la búsqueda, del equilibrio constante. En el movimiento sindical este es un ensayo de todos los días. Pero no la deje picando. ¿Qué cosas le hacen enojar de él a usted y usted a él? Empecemos por la parte deportiva, que no tenemos nada que ver el uno con el otro. No, pero Fernando cuando toma una posición política, cuando en algunas cosas está convencido, da pelea. Da pelea, franca, honesta, leal. Es en política a veces poco habitual que tener la frontalidad a la hora del debate y la discusión. Porque muchas veces, bueno, mirá, no la sigo más, se termina acá y salgo por el pasillo hablando de todos ustedes y generando condición. Estas cosas no las tiene Fernando. Ha asumido y me consta muchas veces, lo ha hecho en el plano sindical y ahora lo está haciendo en el plano político, que defiende con vehemencia cuestiones que capaz que no fueron suposiciones iniciales. Pasó con el referéndum de la LUC. Pasó con el referéndum. O sea, él no estaba totalmente convencido. Una vez que lo convencieron y que se tomaron las decisiones orgánicas, él la asumió y fue uno de los, no el único, pero fue uno de los que estuvo a la cabeza en esa campaña. Por lo tanto, hay una cantidad de virtudes de un compañero que le baja también el promedio de la edad a la dirección del Frente Amplio. Es un tanto más joven que el resto del espectro político en la estructura del Frente Amplio. Y ha tenido la capacidad ahora, no sólo de recoger la adhesión, los votos en todos los departamentos, porque él ganó en todos los departamentos y en todas las localidades, sino que además la posibilidad de ir armando lo que en el discurso estaba siendo una demanda importantísima, que no solamente fuera un cambio de dirección con cambio de caras y de nombres, sino que además esto se reflejara en lo que ese Congreso de octubre no estaba demandando. Bueno, la incorporación de la paridad como un tema no obligado y que se tenga que estar demandando a cada rato. El rol de la mujer destacado en el escenario político, en las responsabilidades, la aparición de más jóvenes. Nosotros tenemos un gran problema en el Frente Amplio, en la izquierda y creo que en el movimiento popular. A mí me parece que es del Uruguay todo, ¿no? O sea, nadie se imaginaría tener un presidente de 35 años de edad en el Uruguay, pero está ocurriendo en otras partes del mundo y acá cuesta muchísimo más. El problema es una presidenta mujer, ¿no? Y presidenta mujer. Y además la representación... Para lo que hemos tenido, jóvenes. Bastante jóvenes. Más jóvenes de la derecha. Y tiene 40 y pico, ¿no? No, no, claro. Para el Uruguay. Para el Uruguay. Pero en el contexto continental y regional te das cuenta de que lo de Bórica, que hubiese sido impensable. De verdad. Estar pensando en una candidatura presidencial, a alguien que empezó con 34 años la campaña electoral y terminó con 35. Al borde del límite legal, en realidad, porque en Uruguay se puede recién a partir de los 35. Sí, en Chile igual. Sí. Bien, entonces... Y además la participación del interior del país. En aquella cosa que tenemos que corregir todos, empezando por quien habla que salgo a hacer tareas al interior del país, empezase a decir, o me voy para afuera, o voy a atender el interior. El interior lo que necesita es tener ámbitos de participación directa, no que se lo vaya a atender, que se lo vaya a trasladar a un informe, sino que buscar otra forma de representación. Todo eso está ocurriendo, debe ocurrir, debe transparentarse en este momento para adelante también. Juan, te quiero llevar, volver un poquito al tema del Partido Comunista. Esto tiene que tener alguna razón, ¿no? El MPP venía desde hace un montón de tiempo como líder indiscutido del Frente Amplio. Posiblemente en algún momento haya sido la figura de Mujica la que haya hecho eso, pero ¿qué tuvo el Partido Comunista que logra dar vuelta a eso? ¿Cuál entienden ustedes que fue el factor que hace que hoy el Partido Comunista del Frente Amplio sea el sector más votado, siendo uno de los partidos que se ve como más radical, por poner una palabra, ¿no? Pero más hacia la izquierda, si querés. La explicación más científica la estamos leyendo en los editoriales y en las columnas de prestigiosos periodistas que escriben y que hacen su análisis. Es muy difícil para el propio partido que se haga un análisis, bueno, nosotros estamos acá porque no nos creemos ser los mejores, no nos creemos haber hecho la... Nos parece desde el punto de vista de la valoración política que hacemos nosotros es que ha venido una constante de militancia, de acciones políticas que se ha identificado con muchas de las demandas de la población en general, pero particularmente del Frente Amplista. No puedo hablar de cuál es el sentimiento a nivel nacional porque esta fue una elección interna para los Frente Amplistas. Yo creo que eso se vio reflejado. Se vio reflejado el hecho de que una cantidad de militantes sociales, sindicales y políticos están ocupando un rol importante y hasta destacado en todo lo que tiene que ver con el escenario social que nos ha quedado posterior a las elecciones de 2019. La presencia en las ollas populares, en las movilizaciones estudiantiles, en las movilizaciones gremiales, la participación de nuestros dirigentes en las recorridas por el país. Debe de haber incidido también mucho el peso de que nosotros impulsamos un propio candidato nuestro en nuestra fila, Oscar Andrade, en las elecciones internas del Frente Amplio. El rol que cumplen destacado muchas compañeras parlamentarias nuestras, muchos parlamentarios. Nosotros pasamos de tener un solo senador y un solo diputado a tener una representación de cinco diputados y dos bancas en el Senado. Hay ahora una presencia más importante en todo el territorio que ha sido valorado. Yo creo, nosotros creemos, esa es la valoración política que estuvo haciendo el Comité Central el fin de semana, que también el hecho y la impronta del trabajo militante en los brigadistas en la campaña de recolección de firmas, también ha sido esto un factor importante que el que no hayan visto directamente allí. Ahora, porque hablaba recién del análisis de los politólogos y una cosa que generalmente dicen es que en Uruguay las elecciones se ganan al centro, digamos, y en el mundo muchas veces también. Hay un electorado en el centro que se lo disputan todos los partidos y que termina siendo muchas veces el fiel de la balanza de hacia dónde se inclina la elección. Y pasó, ¿no? Porque el Frente Amplio lo sedujo en varias elecciones y tuvo 15 años de gobierno. Hubo un cambio, o parece haber habido un cambio en la última elección. Al Frente Amplio le conviene una mayoría del Partido Comunista tomando en cuenta ese análisis, digamos, porque como decía Paula, es visto como uno de los sectores más radicales, por ser esquemático, pero es así. Cuando venga la elección nacional hay que ir a competir por ser el electorado del centro. El Frente Amplio, si se presenta con una mayoría del Partido Comunista, ¿tiene capacidad de llegar a ese electorado que muchas veces termina inclinando las elecciones? Bueno, mira, yo por lo menos tres componentes. Es correcto, yo hago esa misma lectura en los comportamientos de los electorados a nivel internacional y también en nuestro contexto regional. Normalmente hay una fuerte disputa siempre concentrada de recursos hacia el voto del centro. Y yo diría más, no solo al voto centro, sino que al voto de aquel que se despreocupa en la política y obligadamente a veces participa en la votación. Claro, que es un centro un poco alejado. En lo que ustedes califican, no ustedes acá, en lo que se califica de radical, en realidad para nosotros son los votos más conscientes. Aquel que sabe concretamente qué es lo que está disputando a través de un voto, que no es solamente una cara linda, un gran eslogan o una buena consigna. Entonces, pero a ver, hay tres escenarios. Una de las primeras preguntas comenzaba diciendo si esto significa que el Frente Amplio tenga un desplazamiento más a la izquierda. Bueno, a ver, nosotros antojadizamente no vamos a hacer lo que quiéramos adentro del Frente Amplio. Acá hubo un fuerte respaldo, una oferta electoral, una presentación, para eso son las contiendas electorales, pero nosotros todos, quien hubiese sido el de mayor respaldo, alineados con la decisión de que ya tomó en la táctica y en la estrategia el Congreso del Frente Amplio. Eso es lo que hay que aplicar. ¿Para usted ser electorado del Frente Amplio pide un giro más hacia la izquierda al apoyarlos tanto en esta votación? Yo creo que eso, uno puede girar tanto a la izquierda que amanece a la derecha. De hecho, ahí en el discurso mucho, ¿no? Se comen los niños crudos con discursos radicales y después terminan abrazados con la peor de las derechas, de la peor expresión política de la derecha. Nosotros tiene que ser una cosa consciente. Eso parece haber sido una indirecta a un sector del Frente Amplio. No, 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 adentro del Frente Amplio no, pero sí a viejas peleas mías en la emitencia sindical, sí. Vos te vas a parar con propuestas, con iniciativas posibles en este momento y hay quien se come los niños crudos porque seguro, si vos haces un planteo demagógico, ¿quién no te lo va a llevar? ¿Quién no te lo va a aplaudir? Pero después es muy difícil concretarlo, ¿no? Esto ha ocurrido en todos los escenarios. Entonces, no es antojadizo que los comunistas o la 1001 vamos a hacer lo que se nos ocurra dentro del Frente Amplio. Nosotros dijimos que ahora no solamente está bien la alegría, el abrazo con nuestros compañeros y compañeras militantes por el espaldo que tuvimos, pero ahora somos conscientes que tenemos mayor responsabilidad sobre nuestros hombres. De lo que ocurra, si antes no echaban la culpa de todos los comunistas, estás con más razón ahora si tenés un poco más de voto que los demás. No nos creemos ninguna otra cosa distinta. Como tampoco quiere decir que, bueno, ya el MPP pasó a segunda categoría. Bueno, sigue siendo una fuerza política con un respaldo electoral importante. Lo ha sostenido durante más de 20 años y sigue siendo segundo ahí al lado de nosotros. Eso es una parte. Pero tiene que ver también acá con los planteos políticos que nosotros hemos mantenido durante toda la vida. Uno podría decir, bueno, sí, pero los comunistas, qué lástima que el Frente Amplio es tan lindo, pero están los comunistas adentro. Somos fundadores de la unidad de la izquierda. Cuando yo dije que tenemos 60 años como expresión electoral, no solo de comunistas, la lista del Partido Comunista es la lista 63. Desde que se entendió y se analizó políticamente que necesitamos generar un espacio de amplitud y de unidad más importante que el partido, esa expresó la expresión de la 1001. 60 años con esa presentación electoral. Ahí nosotros ya... ¿Usted no cree que hay gente que dice eso? Claro que lo dice en nuestra sociedad. Y que lo piensa. Piensa, lo dice, en realidad convengamos que una campaña anticomunista y el chat no la culpa a todos nosotros, vende, ¿no? Se presenta fácil, es mucho más fácil en una campaña de esa característica. Lo ha sido históricamente. Entonces, se han dicho cualquier barbaridad. Ahora mismo, en las campañas que se han hecho, es muy fácil colocar un título anticomunista que cualquier otra cosa. Eso nos hace tener esta responsabilidad. Es decir, nosotros, los pies sobre la tierra, mucha modestia en nuestro trabajo y más responsabilidad a la hora de asumir las tareas en cualquiera de los órdenes de la vida que le toque a un militante nuestro estar haciéndola en la jornada. ¿Cómo le cayó la noticia de que el encargado de la comunicación del referéndum por la campaña del SII sea el mismo que fue el responsable de la comunicación de la campaña de mejor votación en la historia del Partido Comunista, como fue en el 89, democracia avanzada en ese caso? Sí, bueno, es cierto. Las cosas que históricamente ocurrieron, son así, no las podemos cambiar. O sea, no es un problema de gusto. Eso es cierto, fue así, después, posteriormente, incluso se va de nuestra fila, renuncia a nuestra fila, después ingresa al Frente Amplio, después se va del Frente Amplio. Bueno, si nosotros hubiésemos tenido que decidir políticamente no hubiésemos votado a favor, eso lo saben, lo hemos expresado públicamente, pero somos muy respetuosos de las decisiones que toman organismos que no dependen de nosotros como la Comisión Nacional Pro Referéndum. Por lo tanto, no haciendo de esto el centro de la cuestión, nuestro trabajo es seguir haciendo todo lo posible para que el referéndum... ¿Pero qué es lo que más les molesta de que sea valente? No, no, molestia, nosotros tenemos una lista propia, tenemos discusiones pendientes, pero no es el centro de la cuestión. Nosotros, alcanza con decir que políticamente en los Tamacuera no nos parece que haya sido acertado. Pero, ¿le faltaba una dirección a la campaña del sí? Bueno, ahí se relaciona directamente con esas preguntas anteriores porque había una discusión interna dentro de la Comisión de Referéndum y los militantes si estábamos enfocando una comunicación, una campaña publicitaria como la demandaban la mayoría o había errores. Eso fue parte de lo que nos trasladan después, que fue parte de la discusión que hizo la Comisión Pro Referéndum y en tal sentido decidió, en principio, incorporar al nuevo publicista pero finalmente termina desplazando porque el otro publicista renuncia. Pero Valenti fue un miembro muy destacado del Partido Comunista, muy importante en la historia del Partido Comunista desde antes de la dictadura, pero muy joven, pero por lo menos para mi generación, desde el regreso a la democracia, una persona muy importante del Partido Comunista y se fue del Partido, como usted recordaba, y en estos años fuera del Partido ha hecho críticas muy duras, algunas sobre el pasado del Partido Comunista, hablando del aparato armado, de la sin razón que tuvo porque fue hecho, según la visión de Valente, para tomar el poder, cosa que él hoy no comparte, y después ha hecho críticas muy duras respecto a las posiciones actuales del Partido Comunista, respaldando algunos regímenes como el de Venezuela, que no lo considera democrático. ¿Usted ahí cómo se para frente a esas críticas que hace Valenti del Partido Comunista? No, no la sentimos, no le prestamos atención porque opinar afuera del partido, tienen todo el derecho a opinar los que no integran la fila del partido. Nosotros discutimos y tomamos resoluciones, no le dedicamos cinco minutos de atención. Pero es la crítica de mucha gente que se fue del Partido Comunista, no es solo Valenti. Sí, 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 pero con muchos debatimos, discutimos, muchos que han vuelto otra vez a la fila del partido. Sí, pero ustedes hacen, digamos, en base a esas críticas o a ese tipo de comentarios, ustedes hacen también un análisis o, digamos, se cuestionan algunos pensamientos o el mantener algunas líneas ideológicas históricas del Partido Comunista en la actualidad o se mantiene una misma línea. No, mira, en la fila del partido, yo no sé cuál será la visión. Miren que adentro no hay dinosaurios, no hay ogro, nadie se comió a nadie, debatimos, discutimos, nos damos con un caño a la hora del debate, pero hasta que tomamos la resolución. O sea, la aplicación del centralismo democrático significa que hay ámbitos democráticos para debatir y discutir, pero la centralidad de la dirección, direcciones que se toman, es el trabajo que nos caracteriza y va afuera. Hay opiniones siempre. Si vos decís, yo no cambio nunca la opinión, si yo pienso exactamente igual que cuando tenía 10 años, sería un dogma con patas que estaría caminando allí o lo que me hacía enojar tanto cuando era joven, decían, ya le metieron en un casero a los comunistas y salían a repetir como loritos y todo lo demás. La práctica de una disciplina política distinta que los demás, una característica que nosotros sí tenemos la capacidad de análisis. Hemos reconocido, a ver, históricamente, si nuestro referente principal en la historia del partido, Ronnie Arizmendi, ha reconocido haber cometido errores, cómo nos vamos a reconocer, cometer errores nosotros. Los tenemos, los corregimos y tomamos la decisión. No me digas que cambiaron de opinión sobre si Venezuela es una dictadura. No, no, a ver, los contextos regionales hoy están siendo muy difíciles y muy lindos para poder analizarlo. Nosotros que respetemos las decisiones que tome cada pueblo, que no querramos meternos a hacer intromisión interna, la autodeterminación de los pueblos es una cosa. Ahora, si nosotros quisiéramos lo mismo que se practica en otro país, en el nuestro, no. Nosotros somos uruguayos, somos comunistas uruguayos, trabajamos para cambiar la concesión del país. Nuestro socialismo será un socialismo a la uruguaya. Hemos visto y se discute mucho los piquetes que se han disuelto a propósito de la aplicación de la LUC para sacar trabajadores. Las protestas de julio en Cuba, 790 personas acusadas de vandalismo, 710 están presas, no, 710 enfrentan cargos, datos de la Fiscalía de Cuba, es decir, datos oficiales. 710 enfrentan cargos, 69 están presas mientras enfrentan esos cargos, 172 ya fueron juzgadas, condenadas sin que se conozcan detalles. Por haber protestado. No, Leo, está bien. De hecho, no vivo en Cuba, no milito en Cuba, no integro el Partido Comunista de Cuba. A mí, al menos, me faltan muchos elementos, capaz que tú lo tienes, ustedes lo tienes, de lo que está ocurriendo en Cuba, en Venezuela. Pero si yo tuviera que tomar algunos datos de cables que salen, es justo que al mismo tiempo diga, ustedes saben que en lo que iba el 27 de enero, se reporta en la Comisión de Derechos Humanos de la OIT, en las Naciones Unidas, el 17º masacre y atentado en Colombia, de lo que iba del año. En 27 días, 17 atentados. Ya llevan más de 30 muertos y fallecidos, luchadores sociales y sindicales en Colombia. ¿Ustedes ven que alguien denuncia esa masacre en un pueblo como Colombia que se ha firmado la paz? ¿Ustedes han visto levantar la voz de algún gobernante, algún parlamentario, en contra de lo que pasa en Colombia? ¿Ustedes vieron, ya que hablamos, empezamos hoy la nota, hablando de Chile? ¿Ustedes han visto que alguien se preocupara porque en las manifestaciones estudiantiles, la represión haya sido tirar balas de goma o municiones de salva contra la vista? Bueno, hubo reclamos y cuestionamientos de Chile y Colombia. Está bien, pero entre juzgar y dar el debido proceso a alguien que se cree que cometió un delito y asesinarlos, matarlos, atentados, ¿qué es más grave? Yo no quiero tirarme con muertos ni tirarles a ustedes. Lo que pasa es que el Partido Comunista Uruguayo, el año pasado cuando ocurrió esto en Cuba, en el Parlamento, justamente, defendía precisamente al gobierno cubano en medio de estas preguntas. Por eso va la pregunta. Defendía, no, el Partido Comunista sigue defendiendo. Sigue defendiendo las concepciones de vida, sigue defendiendo a su gobierno, la decisión de que toma su pueblo y condenando el bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso está claro, pero acá estamos hablando de las acciones, la represión, la detención de las protestas, que eran contra el gobierno. Yo entiendo y todo lo demás. Pero no es decir, esto está claro, no, esto está claro, significa hacer conciencia que a un país que toma una decisión y no le gusta el gobierno de los Estados Unidos, por tal razón te bloqueo, te impido el comercio, el negocio y no te vendo ni siquiera los medicamentos. Yo creo que hay que condenarlo. Es mucho más condenable eso y que luego capaz, es cierto también, capaz que todo eso nos lleva a inducir y a tener errores para adentro, producto de la situación que se los condena a esas poblaciones. Juan, tenemos que cerrar. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor. Muchas gracias. Buenas jornadas. Que pases bien. Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista. Vamos a actualizar los datos. Gracias.